Mira cómo le quitaron la vida a una familia, esto fue una masacre lo que le hicieron a estas personas. Sé bienvenido a este canal a donde te traigo toda la información de lo que pasa hoy en día, suscríbete y dale un me gusta a este video para que esté informado de todo. Nos llega una noticia que se encuentra en pleno desarrollo, motivo por el cual algunos datos pueden variar según avancen las investigaciones. Nos informan sobre un hecho lamentable registrado en Aminilla en donde varias personas fueron ultimadas y otra resultó gravemente herida. De manera preliminar se ha informado que aproximadamente a las 6 am, personas desconocidas penetraron una vivienda y le emprendieron a tiros a cuatro personas dejándolos sin vida en el suelo. Mientras que uno resultó herido por arma de fuego. Entre los fallecidos hay tres hombres y una fermina. Bueno, en este caso lo que han dicho es que supuestamente eran tres los delincuentes. Ellos se fueron, mataron al señor, la señora, el hijo y un amiguito del hijo y hay un herido aquí, un hijo del hijo. ¿Dónde pasó el hecho? Se fue en la barrera a la comunidad de Aminilla. ¿Y se presunta? ¿Saben más o menos? ¿Son dominicanos? No se sabe. No se sabe. ¿El que está vivo aquí qué puede decir? Porque ya... ¿Más o menos a qué hora pasó ese caso? Yo mismo no lo puedo decir por la gente que dicen que fue de las cuatro y pico, casi las cinco. ¿Cómo es su nombre? El nombre mío es Howie. Esperemos que muy pronto den con los responsables de esta masacre. Suscríbete para que esté enterado de todo lo que pasa hoy en día y dale un me gusta a este video y comenta que tú opinas sobre este caso.